Dejen de estar poniendo F, chat. Ustedes hasta ahora no entienden, ¿no? La gente no entiende hasta ahora. ¿Por qué la gente no entiende? Mucho al fondo hay sitio. Mucho Doña Nelly, mucho. Bien ahí, Andy, ya no vas a tener que tomar suplementos de colágeno. Ya, pero dos paquetas nomás. Solamente voy a decir que la próxima semana... No, no, no. Mañana todo se mira a la mierda, ven. Solamente voy a decir eso. Yo no sé qué chuchas eran de mis directos, ven. No lo sé que es demasiado para algunos carlitos. Va a ser demasiado, ven. Es que si ustedes han convulsionado hoy día... Es que mejor no vean mis directos la próxima semana, chat. No sé si ustedes han convulsado hoy día. No sé si ustedes han convulsado hoy día. No sé si ustedes han convulsado hoy día. No sé si ustedes han convulsado hoy día.